Por número, yo creo que ese ha de ser el gobierno de edad que se nos exigen. Y otra, yo. Este es un niño muy inmenso, que tiene toda la garota, así, así. Y otra, y otra, y otra, y otra. Ahí está el color. ¿Qué estás haciendo? Crazy Cousins. World's Worst Vlogger. Y otra, y otra, y otra. ¿Qué? Ya no me chichi. Y está. Y otra. ¡Suscríbete! 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 super hard, super hard, super hard no Alex, no Alex Alex, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡A los niños se desvierten! ¡Suscríbete! 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 ¡Está borridón! ¡Mapi es! ¡Sí! ¡Ey, fuera! ¡Ahhh! ¡Que esto lo siento, ma! ¡Y dos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, no! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Que estáis! ¡Saiis! La cequilla, la cequilla. Mami, mira mi papa. He don't like it. He's still too little. Mira, abuelo. Mira, chile, mi parda. Comételo, mi amor. Es mi abuela que está muy long. Ya. Mami, ahorita me acomo el mío. No. Mira, mira, la compates uno. But it's baby food. Ay, que rica papa. Lo que más. Es más. Mira, chile. Es más. Es más. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. No. Mira, mira. ¿Qué? Tengo zanahoria. Esto es muy tarde, Nani, para que le des de zanahoria. Más de poquito. Más de poquito. Para que lo pruebe. Eso es muy pesado para ellos. Están chiquitos. A ver si llevan la cucharada. No hicieron la cucharada. Pues sí, gordo, pero hoy es tarde. La trompa, la trompa. No sabe cómo comértelo. Ay, amorcito. ¿Ya? No sabe cómo pasarlo. Ahí lo trajo. No, sí se lo está comiendo ya. La lingua. La lingua. Parece que eso tiene Adelia. Son sete. Tanto que sepas. Comerle una teta para verme. Que aprende a comer. ¿Cuánto fábara? Un fosak está ahí. Un fosak. Humm. Las trompas. Láser haces las trompas como a Alex. Ya. Ya le está allando la mugre. Está todo frío de adentro Pues calientalo más Alex Me pisaste Alex Está rico bebé Está rico bebé Me voy a comprar una cucharita más chiquita Aunque está bien trompudo Como quiera decir Bien trompudo Alex Hola Ya le está Está rico Ya Esperate ¿Qué tal? Ya le estáis Amén ¿Qué tal? no creo que lo ha hecho en un día eso sería demasiado extremo así como, comentar, suscribirte para más videos y vemos en el próximo vlog peace